Música Hace tiempo que vengo sufriendo una pena tan grande, palmina por vos Y no encuentro el remedio preciso, palmina, que pueda curar mi dolor Música Hace tiempo que vengo sufriendo una pena tan grande, palmina por vos Y no encuentro el remedio preciso, palmina, que pueda curar mi dolor Si tú tienes corazón, palmina, no me hagas sufrir Dame un poquito de amor, mi vida, pa' poder vivir, ay de amor Pa' poder vivir, corazoncito de mi vida, pa' poder vivir Que yo te quiero mucho, mucho, pa' poder vivir, corazoncito de mi alma Pa' poder vivir Oye, palmina de mi vida, ya yo te di mi corazón Pa' poder vivir, pa' poder vivir Mira que ya yo te di mi vida, y tú no me entregas tu amor Pa' poder vivir, palminita de mi vida Pa' poder vivir, palminita de mi alma Música Música Siendo tú una muchacha tan noble y parece que fuera sincera también He pensado que yo soy el hombre que tú te mereces, preciosa mujer Siendo tú una muchacha tan noble y parece que fuera sincera también He pensado que yo soy el hombre que tú te mereces, preciosa mujer Si tú tienes corazón, palmina, no me hagas sufrir Dame un poquito de amor, mi vida, pa' poder vivir, ay de amor Pa' poder vivir, te adoro tanto, pa' poder vivir Te quiero mucho, pa' poder vivir, por favor, mi amor Dime que sí, pa' poder vivir Mira que ya yo te di mi alma, y tú no me das tu corazón Pa' poder vivir, pa' poder vivir Oye, palmina de mi vida, ya yo te di mi alma Pa' poder vivir